Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, por siempre te encantaré con Jesús. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, por siempre te adoraré. Porque ya le agregué tanto que prácticamente es otra prédica, pero en fin, así no se aburren de lo que estaba el domingo pasado, pero algunos puntos sí toco. El título de la prédica anterior del doctor Parnassio fue Logrando la sanidad financiera, donde le explicó un montón de puntos y principios que realmente asustan. Pero el 75% de los divorcios son por problemas económicos. La causa estrés número uno en las parejas de Sudamérica es por problemas económicos. Después también contó la anécdota de la India, donde él conoció una personalidad en un palacio donde estuvo tres días en frontera con Pakistán. Y cuando él le agradeció por todos sus personales, el hindú le dijo, no, ellos no son mis personales, son mis esclavos. Y él se asustó de que ellos todavía eran esclavos en el siglo XXI. Y no eran esclavos como en las películas, encadenados, eran bien vestidos, comían bien, estudiaban. Pero toda su vida trabajaban para su amo, para pagar deudas. Y contaban que había 30 millones de esclavos en la India, de los cuales 17 millones eran esclavos financieros. Esta esclavitud se daba más bien en el campo, más que en la ciudad. Porque iba al campesino a hacer un préstamo y el usurero le prestaba y no podía pagar su cuenta. Entonces iba a pedir otro préstamo para pagar esa cuenta, refinanciar. Y después no podía, iba a un tercer pedido de préstamo. Y ustedes ya entienden la bola de nieve, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo sencillo. Pedí un millón de guaraníes y te dan con un interés de 10%, 10 mil guaraníes, 100 mil guaraníes mensuales. Pero vos ganás 150 mil y con 50 mil comés como podés y 100 mil te va a ir a pagar el interés cada mes. El interés. En un año pagaste un millón o cientos mil de interés. Tú un millón todavía no se toca, ese siempre debes. Me estoy explicando. Y uno va entrando en una bola de nieve. Muchos de ustedes sabrán tarjeta de crédito, cinco tarjeta de crédito, seis tarjetas de crédito. Reventada contra la pared. ¿Por qué? Porque esta tarjeta gasté 10 millones. Se me acabó el crédito. Me llama otro banco de parte de Dios, ¿verdad? Justo oré y Dios me habló, me respondió en mi oración y me llamó un banco. Y tenemos una tarjeta para usted. Gloria a Dios. Venga la tarjeta y revienta de vuelta y son dos tarjetas de 20 millones. Y ora al hermano y el Señor responde otra vez a su oración y le llama después de 15 días. Otro banco increíble. Y le dice, tenemos una tarjeta para usted. Amén. Bien, viene la tarjeta, empieza 30 millones, ¿verdad? Saben que es una ironía lo que estoy hablando, ¿verdad? Dios no hace eso. Lo que nomás estoy diciendo es que este sistema nos está llevando acá. Todos los problemas que esto nos lleva adelante, ¿verdad? Hablamos de que esa, por lo general, dos generaciones tardaban en pagar sus deudas. O sea que si yo papá me endeudo y ya no puedo pagar y ya presté usulero por todo lado, tengo que dar a mis hijos de esclavos. Estudian, comen, viven dignamente, pero ahí no más. Justo, porque el resto que hacen, que trabajan muchísimo, se calcula más o menos para pagar al usulero. Y esto toma dos generaciones. ¿Te imaginas por lo que yo le doy a mi Lito, mi hijo amado, en quien tengo tanta expectativa y esperanza como ustedes también en su hijo, de que él se desarrolle y sea feliz? Que por mi culpa, él a los siete años sepa que nunca va a hacer nada en la vida más que solamente un sirviente, porque tiene que pagar mi deuda y también sus hijos el día de mañana. Y yo ya no voy a estar para cuando mis bisnietos puede ser que salgan de esa deuda. Pero hoy en día ocurre lo mismo. Un joven de 30 años se mete en deudas, por decirte cualquier monto, 100 mil dólares, 200 mil dólares, 500 mil dólares, 100 millones de guaraníes, no sé. Se mete en deuda y tiene 30 años, 28 años. Y está casado, tal vez tiene uno o dos hijos, no sé. Y dice él, con esta deuda yo tengo que trabajar los próximos 10 años de mi vida para pagar. Y en vez de producir para mí, para mi familia, mi casa, viajar, cultura, etcétera, tengo que trabajar para pagar deuda del otro. Mi hijo me dice, yo quiero tal cosa, papá. No se puede, tengo que pagar deudas. No es la misma cosa que los hindúes. Esclavos. Tus años más vigorosos que entre los 30 y 40, en vez de estar produciendo para vos y tu familia, estás pagando cuentas ajenas. O sea, cuentas tuyas a gente extraña. Y así vive la mayoría. La mayoría, tal vez aquí, más de la mitad seguro debe. Y un 25% aquí por lo menos debe ver tanto que trabaja solamente para pagar su cuenta. O bien, no va a pagar nomás. No va a pagar porque es imposible. Y yo no voy a estar trabajando 20 años para otro tipo. Se pichó. Y deja pagar su cuenta. Y tiene una mancha en su agape. Delante de Dios por la Biblia. Y dice, pagad a quien debéis. Dice la Biblia. Y ahí nos quedamos colgados otra vez espiritualmente. Nos quedamos colgados moralmente. Y nuestro buen nombre, que vale más que las piedras preciosas, se quema. ¿No es así acaso? Panasíu nos dijo, 65 mil dólares debía a los 3 años haberme casado. En el 90. Y los 3 grandes misterios del universo, el científico de los agujeros negros, de la teología es la trinidad, y de la vida es, ¿dónde se fue mi dinero? ¿Dónde? ¿Cómo puede ser? Hace poco una familia que está en este lugar ahora, con muchos problemas financieros, le dije yo, hagan su presupuesto. No, pero según mis cálculos, yo gasto todo lo que tengo, y todavía me son 2, 3 millones. Sí, pero no se ve en tu realidad eso. Entonces la esposa agarra y le coloca, se sientan, hace el número, y estaban gastando 3 millones de guaraníes más mensualmente, gastando de más. Le ganan 10, gastaban 13. En un año son 36 millones. Y así mi hermano querido, increíble. Explicó todas estas cosas. Y un dato que a mí me asustó, en lo cual yo no estoy en esa estadística, no porque no lo quiera, porque a lo mejor lo quiero, pero no puedo estar en esa estadística por mi responsabilidad, como pastor y padre, 3 hijos y niñera. Esta generación gasta 350, 400 veces más en diversión que la generación anterior, que nuestros padres. Y puse un ejemplo muy cierto. Hoy en día cualquier pareja sale 3, 4 veces, si no es más, a cenar afuera, a viajar, a un cumpleaños. Está reventado, económica. Podemos irnos en, no sé, en Miami, tanto, en Miami. Hay que aprovechar ya. Y debemos un montón. Y nos vamos todos. Nuestros padres no eran así. Nuestros padres, hasta hoy día, la abuela, te dice su cumpleaños, puse ese ejemplo y me relacioné con mi madre. Vamos a salir a cenar hoy por tu cumpleaños. No. Vayan y compren una torta. Y acá, en familia, vamos a comer algo rico, entre todo en casa. No, pues vamos a salir, vamos a salir. No, acá nomás. Y voy a decir, qué aburrido. Pero una generación que vivió del trabajo a su casa y de su casa al trabajo. Y no era una generación aburrida. Nosotros somos los que tanto necesitamos. Y dice que rico no es aquel que tiene mucho, sino el que necesita menos. Y eso es cierto también. Habló todo eso. Habló de que el esclavo financiero generalmente anda enojado, preocupado y alterado casi todo el día, todo el año. Que, por lo general, es una persona que se pone muy contento cuando tiene mucho y muy mal cuando tiene poco. Ahora, convengamos que todos nos sentimos un poco más contentos cuando tenemos más. O nos ponemos un poco mal cuando tenemos poco. Pero cuando esto determina tu felicidad y la estabilidad de tu casa, entonces ahí vos sos un esclavo financiero. Hay gente que tiene problemas económicos y no tan graves, pero entra en su casa y revienta todo. Le revienta al hijo, a la esposa, a todo el mundo. Y si gana un poquito más, ese día hay fiesta y farra y todo está bien. Y los hijos dicen, papá hoy o ganó poco o perdió mucho, pero sé por su estado de ánimo. Ese es un esclavo financiero. Las circunstancias no tienen que determinar nuestra plenitud como seres humanos. También había hablado el Dr. Panasiu de cómo salir de esta clavitud. Voy a tomar unos puntos que él tomó y agregué muchos más de los míos. Por eso la predica de hoy lo titulé Administrando nuestras finanzas según Dios. Administrando nuestras finanzas según Dios. Primero, había dicho el Dr. que tenemos que entender realmente cuál es la bendición de Dios en nuestras vidas. Nosotros creemos que nuestras bendiciones son nuestras posesiones. Y la Biblia dice, y escuchen porque esto es bien espiritual, que la vida del hombre no consiste en la cantidad de bienes que posea. Esto es una bofetada al sistema actual. Repito, la vida del hombre no consiste en la cantidad de bienes que posea. Anda a decir esto en una conferencia, en un congreso, en un mitin político, en una universidad. Anda a decir esto en el Wall Street, Wall Street, o el Wall Street Center, no sé qué cosa. Anda a decir eso. Anda a decir eso en un shopping, parar un ratito en la plaza de comida, llena un sábado medio día. Y decir, gente, desafánense, tranqui nomás. Porque la Biblia dice que la vida del hombre no consiste en la cantidad de bienes que posea. Yo a mis casi 44 años estoy de a poquito entendiendo eso. De a poquito. ¿Y sabes por qué te digo estoy entendiendo eso? Porque me estoy animando a ser pobre si Dios eso lo permite. Escuchen lo que les digo. Me estoy animando a ser pobre si Dios lo permite. Me estoy animando, es decir, no me estresa que por alguna circunstancia en el futuro yo tenga que ser pobre. Nunca fui pobre, nunca fui rico, pero nunca me faltó nada. Ni bajo la tutela a mis padres, ni desde que yo estoy comandando mi hogar. Nunca me faltó nada. Pero tampoco yo no quiero tener poco. Pero ya me estoy animando, ya no me estresa, ya no me pone mal esa posibilidad. Porque de alguna manera estoy entendiendo en el día a día que realmente la vida del hombre no consiste en la cantidad de bienes que posea. La Biblia dice en Proverbios 10, 22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Lo que no enriquece, la Biblia dice, es la bendición de Dios. no tu dinero, ni tu trabajo, ni tu esfuerzo, ni tu inteligencia. Y vos podés creer que tenés astucia, estrategia, viveza y que lograste con tus fuerzas. Podés creer eso. Pero vemos lo que dijo Juan el Bautista, nada puede recibir el hombre si no le fuera dado del cielo. Cuando Dios bendice y cuando la bendición según Dios está en tu casa, no hay tristeza en tu hogar. No hay tristeza. Hay hogares muy ricos donde hay mucha tristeza. Hay hogares muy pobres donde hay mucha amargura. Hay lugares donde no falta nada, pero sienten que no tienen todo. Pero la bendición de Dios, seas rico, seas pobre, seas de clase media, no añade tristeza a tu vida. Esto tengo porque es lo que Dios nos dio. Estoy muy contento. Si ando en un auto de lujo porque ando en un auto de lujo, seguro, confortable. Si ando en un auto usado porque por lo menos no estoy andando en ómnibus. Porque de repente es inseguro, incómodo andar en ómnibus. Y estoy feliz de poder subirme en mi cochecito y poder movilizarme dignamente con mi familia. Si no tengo un cochecito y me subo en ómnibus, le doy gracias a Dios por el ómnibus. Porque tengo la posibilidad de moverme barato y que los ángeles me acompañen y yo voy a aprovechar para escuchar predicas, para testificar. ¿Verdad? dirá, pastor, yo no voy a hacer eso. Te creo. Te creo. Eso es la madre Teresa de Calcuta. Le dijo una periodista inglesa, entrevistó para la BBC de Londres y le dijo, usted limpia las llagas de los leprosos, limpia las heridas de los enfermos malolientes. Yo, madre Teresa, ni por un millón de dólares haría eso. Y la madre Teresa le dijo, yo tampoco. Mi motivación es el amor. Y hay gente que es ni loco va a hablar de los ómnibus. Yo ya lo hice, por eso puedo hacer con autoridad. Ahora ya no hago más tanto, pero más uno me dice, oh, pero en la calle predicamos hasta hace poco, con Federico, con todo, ahí frente al panteón, con un traje impecable. Y le agradezco a Dios porque me da la oportunidad de vivir en un ómnibus. Si me da mucho, me da mucho y le agradezco a Dios. Si me da poco, me da poco. Y le agradezco a Dios. El problema es que cuando nosotros queremos subir un nivel a otro, si tenemos una moto y queremos un auto, si tenemos un auto y queremos una camioneta, si tenemos una casa alquilada, queremos una casa propia, si queremos aplicar nuestra casa, si queremos viajar y no tenemos, directamente en qué pensamos, directo, voy a quitar un préstamo. Pero ¿sabes qué tenés que vos pensar? Voy a esperar que Dios me bendiga. Voy a orar. Voy a trabajar. Voy a ser austero si es necesario. Voy a aprender a ahorrar o a saber invertir. Me voy a tranquilizar y voy a esperar pacientemente la bendición de Jehová. Poder a pastores muy romántico. No es romántico, es la palabra de Dios. Y hay que creerla. Voy a esperar que Dios me bendiga. Pero esta sociedad pues dice la vida pasa muy rápido y mientras esperaba pasaron 10 años y 10 años tu vida ya perdiste la posibilidad de disfrutar eso. No sé yo. Yo estoy donde Dios quiere que esté. yo no estoy perdiendo mi tiempo. La vida no consiste en tener un patio más grande o un auto más lindo. La vida consiste en que en ese auto y en ese patio chico y en ese cochetito chilere haya una familia feliz, gente digna, haya paz, haya fe, haya esperanza. Y vamos a trabajar, vamos a esforzarnos, ¿por qué no? Tu hijo a los 18 años tiene que colaborar ya en su casa, tiene que trabajar. Ya no sé que estudie una carrera muy difícil, que puede ser el caso alguno, que tiene que solamente estudiar, pero la mayoría puede estudiar y trabajar. Tiene que levantarse a las 6 de la mañana, a las 7. Y si no tiene trabajo que se levanta a orar y que se vaya a buscar trabajo y que empiece a pedir a Dios y lave y empiece a regar el pasto, empiece a barrer la casa. Y Dios va a bendecir a una persona así. ¿Cómo están nuestros hijos? Nosotros como esposa decimos no tener niñera. Nosotros vamos a cuidarle a nuestros hijos. Casi no tenemos vida social. Ayer pudimos salir ahorita a cenar y dejamos ahí con mi cuñada dos horas y vinimos otra vez. Porque nuestra prioridad ahora son nuestros hijos. Dentro de 5 o 6 años van a ser un poquito más grandes, van a estar más instruidos y ya a lo mejor podemos ya dejarle con alguna otra persona. Pero hemos tenido muy mala experiencia con las niñeras. Metemos gente extraña en nuestra casa. Gente no sabemos ni cuál es su problema. Y tenemos una profesora, hacemos un esfuerzo y le vamos un poco más y vienen 6 horas al día a enseñarle a nuestros hijos. No a cuidarle, a chatear mientras ellos juegan solos. A enseñarle. Decidí que mi esposa trabaje con mis hijos. Porque creemos que es la mejor inversión que podemos hacer. Si no le das tiempo a tu hijo de chico, le vas a tener que dar tiempo grande, pero para solucionar su problema. Y no te salvás de invertir tiempo con tu hijo. tal vez no todos puedan, pero por ahí algunos pueden. El punto 2 es no caer en codicia. Tener contentamiento. Nosotros somos una generación afanada por el consumismo. Según el doctor Panacios, somos la generación más endeudada de la historia. Nuestros padres, abuelos, bisabuelos, principios del siglo, siglo pasado, no tenían el nivel de deuda que tiene esta generación. Deuda, no plata. No podemos esperar. A mí todo me ataca a eso. A mí, digo, yo para ser un pastor y no hacer ejemplo. De repente, me voy así a un shopping para comprar un helado con mi hijo y paseo así y ya tres, cuatro cosas. Dije, quiero comprar y apunte y te voy a comprar. Se fue con una pareja de esta iglesia me encontró que fue al shopping para tomarse un heladito y pasa frente a una, ¿cómo se dice? Una veterinaria que suele hacer su exposición de animales ahí. Y ven así un perrito y ven otro y ven uno y la hace así y la hace cuchicuchi. Diez minutos después compraron por un millón de guaraníes. No tenían pensado comprar perro. A los un año regalan el perro porque no podían tener y tuvieron que regalar. Pero durante ese un año el acanacer que le dio el dolor de cabeza y todo lo que gastaron no querían comprar un perro. Yo tardé dos años y me compré un perro porque es todo lo que implica. Y salieron con sus perros un millón de guaraníes. No son gente de plata. Bueno, por lo general los que tienen plata los no hacen esas estupideces porque esto tienen. Es muy obvio. En fin, no podemos esperar queremos las cosas ya. El Señor dice en su palabra que los que se guían por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios. Escuchen gente. Los que se guían por el Espíritu de Dios estos son. ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que se guían por el Espíritu de Dios. Entonces, vos te vas al shopping. Qué linda camisa, qué lindo zapato. Te pregunto, Dios te está indicando que lo compres. Necesitar realmente no es el último grito de la moda. El último grito va ni después cuando venga tu tarjeta y tu cuenta. Ese no es el penúltimo grito. Y así compramos cosas, gastamos cosas, nos afanamos. Somos una generación consumista, no podemos esperar. Sin embargo, la Biblia dice que uno los mueve frutos ya que el Hijo de Dios se guía por el Espíritu y Dios. Esto no es mentira. Esto no es mentira. Yo tengo posibilidad de viajar de repente y tengo plata para viajar o me invitan a viajar y no siempre acepto. No me gusta tanto no viajar porque tengo hijos pequeños. Pero de verdad no quiero irme por irme nomás seis semanas, o sea, seis días estar de repente de balde. Yo tengo muchas cosas que hacer. Tengo demasiadas cosas que hacer. Cosas importantes. Tengo que visitar gente en el hospital. Tengo que orar, tengo que preparar materiales. Yo te pregunto, tu tiempo vale lo que haces vale al punto tal que la diversión ocupe el primer lugar. La paciencia es uno de los frutos del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? Vos te vas, un joven va, un joven creyente cristiano lleno del Espíritu Santo y dice, quiero comprar un celular. El que tenés puede bajar satélites del espacio de tanta tecnología que tenés. Pero necesito uno más porque hay una aplicación que el celular vibra y aparta los mosquitos y ese quiero. Vale 3.500.000 guaraníes. Pero me dijeron que poniendo este celular por 800.000 el resto me hacen en 24 cuotas. Nada. 200.000 al mes. Nada, no. Y me voy y pregunto, a ver, ¿cuánto vale este celular? 3.500.000 al contado o 10 cuotas de 600.000 guaraníes. Dame 600.000 toma tu celular y vení acá, me pago 600.000 10 meses. O, si tenés 3.500.000 me da hora. Ya está, no tengo 3.500.000 pero presté un 600.000 acá está, dame mi celular. Se fue ya feliz, el tipo. El problema es que él no tiene paciencia, él no está guiado por el Espíritu de Dios. Le dice, ¿cuánto vale este celular? 3.500.000 Bueno, en 10 meses voy a ahorrar 350.000 por mes. Sin retirar el celular, paciencia, 10 meses posterior. Cuando llega a los 10 meses tengo ya mis 3.500.000 o me va a costar 6, 3.500.000 más. Me voy y le digo, ah, no puede ser celular, señor, ya vino otro mejor y ese que usted quiere vale 1.800.000 más y ahora. ¿En serio? Quiero lo mismo, 1.800.000 me sobró otra la diferencia. Pero decir esto a esta sociedad es tener revirada la cabeza porque nada que ver, pues para ganas que ver. Ese poco marido contó también que estaba peleado con la esposa por problemas económicos. la esposa ya estaba chinchuda, quería esto, no tenía ni espacio para hacer peluquería, que esto, que aquello. Y el tipo queriendo salvar la situación le trae un auto nuevo, chiquitito, así eso en 5 años para nuevo. Para reconciliarse se van a por 5 años más. Y la mujer no es que vio y dijo mi amor, bústalo, no digo, ay, mi amor, uy, ella, ella, la mujer sabia del proveedor 31. Mi amor, y se suben el auto y disfrutan su vehículo. Da gusto pagar un año, dos años, ya, ya se rompió, tres años, todavía estamos pagando 500 dólares de sal, ¿verdad? Está todo podrido, ya, tres años, ya, 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 una generación que gusta vivir el momento. Ahora, ¿sabe cuál es el problema de esta generación? Es que nos gusta tomar atajos en nuestras finanzas. No queremos más trabajar como nuestros padres. Trabajé 30 años para tener esta casa mi hijo. Esta generación me endeudé 40 para tener esta. Hace 5 compré y me quedan 35 años. Todavía para pagar. Así somos. El contentamiento es estar contento o agradecido con lo que uno tiene, sea poco, sea mucho. Eso es contentamiento. Claro que esta palabra no es muy atractiva en esta época de ninguna manera. Pablo decía que sabía tener abundancia así como sabía pasar necesidad. Que en todo y por todo estaba agradecido y estaba en una y esta es una actitud de fe y mansedumbre para con Dios. Yo te pregunto ¿cómo estás preparada para ser pobre? Pregúntate aunque no haya posibilidad entre comillas de que eso ocurra. Entre comillas. Donald Trump no es lo más rico del mundo cuando perdió todo su imperio allá por los 90 él cuenta él cuenta que sube en su limusina que ya no era de él con un chofer que ya no trabajaba para Agua mirando un edificio de 60 pisos en Nueva York que ya no era suyo le llevaba una mansión que no era de él con un traje de 10 mil dólares que ya no era de él tampoco y en una esquina iba pensativo Donald Trump y su chofer cuenta que miró a un borracho en una calle tirado un borracho un borracho un borracho un borracho un borracho un borracho y Donald Trump se sonríe hace así y le mira al chofer por el retrovisor y le dice ¿sabes qué? Fulano me río porque ese hombre que está ahí no tiene nada es 3 mil millones de dólares más rico que yo porque él debía 3 mil millones de dólares eso le contó entonces creo que una gran bendición es no deber tener mucho tener poco yo le agradezco a Dios ahora te pregunto algo ¿estás preparado para ser pobre si Dios así lo permite? porque Dios puede permitir eso puede aquí no entra y reclama y no es el cristianismo bíblico puede te pregunto ¿estás preparado para ser pobre? pero te hago otra pregunta y se van a reír de mí ¿estás preparado para ser rico? yo creo que hay más posibilidad que uno esté preparado para ser pobre que para ser rico hay gente que le quema la plata en su mano abre su negocio un amigo abrió su negocio en un lugar X hace muchos años le fue tan bien pero tan bien le fue que a los 6 meses se compró su Mercedes que después de un año se compró en aquella porque esos televisores que eran tipo no plasma así de no sé cuánta pulgada así de ancho un ropero era no sé cuánto costó a los un año su departamento equipó farreaba y su negocio generaba generaba se fundió en 2-3 años se fundió y yo le dije lo que yo lo que a mí me explicó mi madre ahora parece el que quiere tienda que lo atienda este es tu hijo le dije yo tu negocio este es tu hijo y mi hijo Luca tiene 4 años y él no produce nada yo le doy todo a él alguna vez cuando sea grande si yo les sé educar va a tener y me va a bendecir como su papá voy a cosechar a lo mejor pero tu hijo es un nene de 6 meses y ya le pide que te dé un merced ven vos tenés que alimentarla a tu hijo y cuando tu hijo tenga no sé 10 años ahí él ya te va a poder a lo que vos querés tenés que darle vos no estás preparado para ser rico porque él quería ser rico quería ser rico quería ser rico cuando yo seas rico cuando yo seas rico toda la hora cuando yo seas rico hasta hoy pierde su pasaje hasta hoy tiene 43 años desde que tenía 22 ya en la facultad yo voy a ser rico cuando yo seas rico cuando yo seas rico hasta hoy no tiene nada lo que le das revienta funde no está preparado para ser rico el espíritu que es un espíritu nuevo no está en la biblia pero ya está descubierto del viroshusquismo ese espíritu operaba en él no sabe tener plata usted te hizo es la pinta entonces Pablo decía yo sé tener mucho no dijo eso porque ya transmitir así yo sé ser rico no me marea no me vuelve loco ganar plata y se puede ser que yo le confíe riqueza ¿por qué no? ¿por qué no? pero también dijo yo sé ser pobre no me voy a amargar ni ser malagradecido voy a mirar que Dios tiene para mí en ese periodo de tiempo de dependencia y digo porque acá a lo mejor hay rico y hay pobre contentamiento algunos tienen contenta y mienten esto es contentamiento es un estado de gratitud y paz con lo que hoy tenés no es conformismo conformismo es mediocridad contentamiento significa estoy en gratitud a Dios por lo que Él hoy me ha dado esto es su porción esto lo voy a tomar con gratitud hace poco un amigo me dijo lástima no puedo dar tanto detalle pero un hombre muy temeroso de Dios que está pasando una situación un poco difícil que escapa a su posibilidad económica no por una deuda ni nada por un problema de salud me dijo que él hacía unos días que le quedaba víveres para dos tres días no más yo creo que estaban ya regulando la cena ya cenaba por ejemplo un café con leche con pan manteca dulce y yo le dije por qué no me pediste le dije que no no llegue pedirme yo te puedo prestar no hay drama y me dijo no yo le he juntado a mi hijo a mi esposa le dije estamos apretados esto es lo que Dios nos da ahora y vamos a agradecerle al Señor por eso si Dios provee provee si no no es un vago no es que está sentado por una situación X y Dios le provee yo y yo vivo yo entendí lo que me quiso decir no es conformismo es un estado de paz y gratitud a Dios ese era el problema puede ser con nosotros con esta generación y la generación anterior nuestros padres entendían perfectamente que era necesidad y que era lujo hoy en día nosotros ya no sabemos distinguir tenemos 10 yo le conté a esa chica tenía tantos zapatos pero tantos zapatos que alguno usó una vez en un año otro no usó nunca y se le despegaba se le resecaba no entiende ella lo que es confort hay hermanos que no vienen a la iglesia un domingo porque se le descompuso el auto y le digo yo y que tiene que que es lo que tanto le pasó y no andaba el aire no te miento con el calor pasó que viajera ya de tal barrio no te miento hermano así me dijo lo de la radio que se me puso la radio eso si ya fue una estoy hinchando no más pero lo del aire verdad mucho calor no entienden todavía no nacieron de nuevo tenemos que entender que Dios es Dios quien nos provee Pablo dice que Dios nos proveerá todo lo que nos falta conforme a su riqueza en gloria Dios dice nos dará todo lo que nos falta no nos dice que nos dará todo lo que queremos cuando mi hijo me dice papá yo alguna vez me iré a tal lugar si Dios quiere mi hijo papá yo alguna vez voy a tener tal cosa si Dios quiere mi hijo le enseño a depender de Dios y si Dios no quiere y no te vas a ir papito si pues yo ya tenía plata y lo mismo me voy a ir eso es lo que vos crees papá pero no vayan a desafiar a Dios porque a lo mejor te va lo mismo y Él te deja pero en ese lugar vas a agarrar algo que a lo mejor te va a hacer sufrir mucho hay gente que es necia que es necia es tu papá tu mamá tu primo tu hermano tu vecino tu amigo tu marido no te dicen quiero pero no te das cuenta 2 más 2 es 4 4 por 2 es 6 6 por 2 es 12 no quiero te dicen pero ya te dijo tu mamá y tu papá no quiero es mi plata bueno esa es la necedad esa es la es la fatua el fatuo que dice la Biblia esperan un poquito más el año que viene no ahora filipenses 4 19 toma como un estilo de vida y fe mi Dios suplirá y te voy a decir una cosa Dios te suplirá todo lo que te falta la Biblia dice que Dios se compromete contigo a que no te falte pan o sea comida techo ni ropa la Biblia dice no has visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan ahora cuántos de ustedes acá tienen 6 camisas y 6 pantalones cuántos o más cuántos de acá tienen celular es así que cuántos de acá tienen auto cuántos de acá tienen muchos muebles o lo suficientes como para por ejemplo 3 televisores 2 televisores cuántos tienen acá 1 televisor cuántos tienen acá bueno Dios es muy bueno con todos ustedes ya cumplió todo y todo si hay alguien que me dice yo solamente tengo para comer una pieza para dormir y ropa esa persona está viviendo como Dios le dijo mínimamente este viaje tiene un celular Dios ya fue bueno con él porque el Señor dice eso algunos dicen Dios no existe Dios no me ama ¿por qué? y yo le pedí mi camioneta del año porque estoy aburrido esta camioneta justo hace 5 años dejate de hinchar papá estoy aburrido y mirar a mi celular mirar todo podrido hasta allá te le taca te habrá así el ladrillo estar taca acá tienen uno y bueno ya está ya para qué me ocurre tu celular si no tienes nada que decirle a nadie la Biblia dice que el necio hasta cuando calla pasa por sabio por algo no te hace el celular yo quiero mi Mac para aquí para estar todo el día en Facebook de balde ahora si para preparar predica o que para decir a la gente ahí me callo para estudiar Dios bueno Dios nos da otra característica de la sociedad actual es que la mayoría tiene como meta escuchen y como deseo ser rico la mayoría para no decir todo 99% quiere ser rico y algunos van a decir no pero yo no quiero ser rico pastor pero me gustaría que mi hija se case con un rico quiero nos quiero un yerno seco o por lo menos mi hijo que sea rico y si ellos no son ricos que es fundamental viene un hermano un hermano un tipo acá de la iglesia me dio su huevo ahí 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 y le echa el ojo a la hija ni en pedo pero viene uno de plata pero bien vago bandido no vos sabes que si si con este trata bien orar viene y le empieza como dice un amigo mío que está acá presente yo aguanto mi estómago no le da el cuero si es escuchándole te da asco así son es biopea yo mismo también tengo que tener una lucha en mi corazón para no hacer excepción de personas y yo hasta paso de ingrato con mucha gente que acá ha bendecido económicamente le dice de una manera tremenda hasta paso de ingrato una vez al mes de repente le saludo porque la vida dice que no tenemos excepción de personas y cuesta pues no darle mucha bolilla a alguien que te bendice es más tener que hacerlo lo que te bendice yo pregunté una cosa a la gente ¿sabes Ramón Cueto? nuestro hermano bien piquete pues pobre paralítico pecho para abajo pobre moría y le pregunté yo una vez en una reunión de líderes 30 ¿quiénes le aman a Ramón Cueto? todito levanta la mano bueno ¿y por qué nunca le visitan? dos los que le visitaban regularmente los otros 28 que mueren de amor por él hace dos años no leen y cuando yo coloco en el en el en el mensaje a alguien le digo no puede buscar a Ramón para que venga el culto todos tienen problemas pero todos se mueren de amor por él es que esta vida implica levantarte a las 7 y media de la mañana y llegar a las 2 y la tarde a tu casa hacen claro que hacen hay muchos acá que lo hacen hay muchos que han bendecido su vida hay muchos que le visitan y se han con un tereré con él pero hubiese sido más fácil si vivía en Asunción si cada vez que te van a tener que meter la mano en el bolsillo si por ahí a lo mejor hay un tipo que te puede contratar algún buen negocio cada uno sopece su corazón estoy haciendo yo me evalué primero yo no vengo a cara a hablar yo me evalué mi corazón a esa excepción y esa excepción en base a que está 1 Timoteo 6 6 al 10 vamos a leer todo esto nos lleva a la esclavitud financiera saben por qué yo no puedo darle plata al vago una vez me dijo un muchacho a mi pastor prestame a un 300 mil no tengo le digo como pico no va a tener 300 mil pastor bueno no te quiero dar legalmente le digo no es que no tengo le digo tengo y por qué pastor no me quiere dar porque ya le pediste a fulano a mengano a soltano tenía 25 años y hace 4 años no conseguí trabajo le dije ¿sabes qué vamos a hacer? yo tengo un hermano que tiene está haciendo vos no estudia ahora no no estudio está haciendo en el Chaco el estanciero está acercando estar 6 meses te va a ir libre te va a dar 1.800.000 al mes y te vas al Chaco 6 meses y vení con una plata libre ¿sabes lo que pasa? yo Emilio Agüero tengo mi presupuesto yo doy mi diezmo a mi pastor a ella se fue de ella después pago impuestos y yo tengo una ofrenda estipulada en mi presupuesto y tengo en mi presupuesto estipulado un promedio de limosna porque la Biblia dice que el que se acuerda del pobre la gloria de Jehová será su retaguardia y yo necesito la gloria de Dios en mi vida soy un pastor hace un tiempo atrás me robaron mi computadora escuchame bien mi iPad a mi hijo se le cayó esa semana en el agua el celular de su mamá dos palitos se fue al mazo y no se que cosa esa semana se fundió le dije señor que es lo que está pasando el devorador mi hijo Lucas se enfermó cuatro millones y quinientos a mi me costó y el señor puso en mi corazón esto anda y ofrenda anda busca gente que no te va a poder nunca devolver y ofrenda eso yo sentí yo diezmo anda agarré un dinero que tenía que tal me fui al poco tiempo vinieron tres cuatro personas distintas sin conexión ninguna y me empezaron a sembrar a bendecir y paró aquello esto es muy espiritual hermano esto es un lindo espacio para que alguien corte alza en las redes sociales y se muera de burla y de risa de mi pero yo sé que David le dice el que da recibe y dice que el que da al pobre a Jehová presta y Jehová no es deudor de nadie hay quienes retienen más de lo debido y vienen a pobreza hay quienes dan y vienen a riqueza y dicen la vida yo entiendo eso hermano yo entiendo y no es ahora que soy pastor que hago eso Dios sabe Dios sabe que no es así ¿hace cuánto vos no te acordás de alguien que este mundo es loco que todo el mundo tiene que tener más mamá y no es capaz de compartir yo aprendí también de mamá nos vamos a cenar en un lugar por decirte y le da y mi papá también mi papá era así y le dice al mozo de repente mamá me dice papá sin llaga el mozo me dice o sea antes por un 30 mil le está trabajando toda la noche acá y tiene que alimentar a su familia le voy a dejar de propina tanto y le da una propina espectacular y después sale y dice mira por este tipo de guardia sin llaga tiene 25 años durante duerme 4 o 5 horas por día no es un dinero que le va a descompaginar pero sale de su mezquindad hay que de repente mirar a la gente estar atento hay que bendecir a la gente Dios te va a hablar fulano un sobrecito y acá está mi amigo está enfermo me voy dentro de mi posibilidad de tu posibilidad no te estoy hablando ser irresponsable primero cubrir tu casa pero hay gente que no puede hacer eso porque no tiene orden económico y nunca le sobra nada porque no tiene orden primero Timoteo 6 6 al 10 la iglesia está mal económicamente en el sentido de que la gente aporta poco en esta iglesia se aporta muy poco hay gente que siembra generosamente pero muy poco hay muy poco o sea que el 30% de la iglesia tira al carro el resto nada a veces encontramos en los alfolí llenos de sobres vacíos alguien mete pero de verdad te digo mete así y no tiene nada no una vez ni dos todos los domingos un montón ¿qué es eso gente? nadie nos obliga nadie te va a mirar porque pone o no pone hay gente que no dice ni ofrenda no pastor porque no puedo esto vale económicamente pero de que te conozco está mal económicamente no hay orden en tu casa sos un esclavo financiero mamón está en tu hogar tenemos que ser gente dadivosa porque tenemos una vida ordenada no digo que no podemos pasar malos momentos pero hay gente que vive malos momentos nunca deja de tener problemas pero gran ganancia la piedad acompañar el contentamiento porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición porque raíz de todos los males es el amor al dinero el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores en el verso 9 nos advierte con aquellos que tienen como meta obsesiva y primordial volverse rico jesús también nos lo señaló en la explicación de la parábola el sembrador mira que interesante mateo mateo 13 22 como engancha con eso mateo 13 22 yo creo que dios te tiene que estar hablando estamos poniendo su palabra mateo 13 22 el que fue sembrado entre espinos este es el que oye la palabra pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen y fruto el engaño de la riqueza cuando uno quiere ser rico quiero es por eso que Jesús dijo ninguno puede servir a dos señores te va a contaminar tu corazón llega a un nivel donde voy ya te contaminas indudablemente yo conozco gente yo he hablado esto es una cosa que más me gusta hacer pastor es que escucho cada historia una vez yo hablé con un político con mucha plata venía de estratos muy pobre la peleó terminó una carrera se metió en la política gracia carisma se metió empezó a ocupar ciertos cargos empezó a ganar dinero incluso me explicó el cómo se podría ganar dinero pero honestamente vamos a decir pero usted quería más y más y llegó a un nivel tal donde ya era corrupto donde ya él tenía que tener más no porque faltaba porque tenía después que cubrirse de sus enemigos para pagar abogado para poder comprar jueces así me dijo porque su enemigo tenía más que él entonces él tenía que tener más para cubrirse cuando le termina el chorro yo digo ¿qué vida es esa? claro para alguien que está en las cosas de Dios y que sabe que en cualquier momento viene Cristo usted pregunta algo ¿cuánto vos pensás que falta para que esté totalmente ya controlado solamente por la electrónica el dinero? ¿cuánto crees que falta? para que el papel moneda desaparezca ¿cuánto? ¿cuántos años? 10, 5, 15 20, 30 ¿cuánto falta? todo está digitalizado todo ¿cuánto falta? 10, 15, 20 máximo y después ¿cómo se va a manejar el dinero? electrónicamente no me llama y de ahí a un código en el cual uno pueda comprar ni vender nada que no fuera electrónicamente ya es ahí no me llama en Miami no me acuerdo que banco mi hermano me corroboró está una mano así el futuro está en tus manos hay una multinacional en Suecia que ya sus 3 mil empleados se manejan totalmente por chip totalmente por chip todo lo hacen en países del primer mundo acá no puedes comprarte una hamburguesa son de pedazas así en el pancheo de la quina pero todo eso se va a ordenar ¿cuánto falta? 10, 20, 30 y si la Biblia no miente estamos viviendo realmente una de las últimas décadas de la historia de la humanidad si la Biblia no miente ahora si la Biblia miente ya otra cosa ¿qué es lo que es tanto? aparte ¿cuánto más vas a vivir vos? en 50 años más 70% de esta iglesia no va a estar viva en 100 años más ni la mujer que está embarazada su hijo va a estar vivo dentro de 100 años ¿qué es lo que es la vida? ayer vi una película mexicana que les recomiendo se llama La dictadura perfecta donde denuncia la corrupción política y narcotráfico de México es muy fuerte lo que antes no es una película cristiana no me culpo ahora después porque alguien dijo grosería pero te muestra la realidad del poder de la narcopolítica y el narcoperiodismo en México se llama La dictadura perfecta en Netflix ahí ahí vas a ver lo que es el amor al dinero raíz de todos los males y vos y yo no podemos entrar en ese circuito te termino con esto tenemos que aceptar la dirección de Dios te cuento así 1 Reyes 17 8 al 6 habla de una mujer puede anotar pero no lo vamos a leer ahora 1 Reyes 17 8 al 16 y esto si que va a ser tropezadero Israel está pasando una gran hambruna y viene un profeta un hombre fuerte y sano y se encuentra una viuda la viuda es arepta una viuda una mujer sola con un pequeño y le dice mujer tiene algo para comer le dice el profeta hambre y le dice la mujer tengo un poquito de harina y aceite pero cocino una torta come mi hijo y yo tal vez aguantemos unos días más y ya no morimos es lo último que tengo un poquito de harina y aceite es una tortita sin azúcar ni nada así un como se dice en grudo no me voy a hacer y voy a comer pobre pobre pobreza y sabe que le dice el profeta ve y hazte una torta pero hazme a mi primero te Dios me guarde y libre lo que había dicho el profeta en las redes sociales teólo de la prosperidad bandido una pobre yuda se está por morir voy a pedir primero a vos egoísta atender a vos que te imaginas esta cena viene una viuda que me dice el pastor Emilio no tengo nada nada tengo acá un 10.000 y yo así todo trajeado quería sembrar ese 10.000 acá no lo hago ni lo voy a hacer entendí el día que lo haga yo no a mi no me da el cuero fíjate andá y prepará pero hacerlo a mi primero dice por supuesto la historia termina de esta manera porque no va a faltar le dice el profeta a tu tinaja aceite ni a tus cajas harinas conseguí por todo vecino todo porque cuando pongo una tinaja en este lugar y la abrí vas a encontrar llena de aceite y se cumplió la palabra de Dios dice el principio que podemos quitar esto es acepta la dirección de Dios por ridícula que sea ella puede decir yo estoy loco como y chao y mucha gente considera ridículo lo que estoy diciendo en esta mañana y lo que yo digo esta mañana es dirección de Dios y por más loco que te parezca hace caso a lo que dice la Biblia este tipo me está llamando a ser un mediocre este tipo está loco en este mundo competitivo nos está instando a conformarnos con lo que tenemos este tipo seguro más uno pensó eso ya pero no entendió lo que quise decir yo no dije sean mediocres yo dije sean prosperen según Dios como puede ser un Dios trabajen sean excelentes sean austeros tengan cultura de ahorro no despilfarren no sean consumistas dependan de Dios en todo prioricen la paz de su hogar más que el dinero prioricen el tiempo con su familia más que con los empleados si trabajas 16 horas al día y ganas 50 millones de guaraníes ganas nomás 30 y trabajas 8 y priorizas otras 8 horas con tu hijo para que te salgan bien y para que traigan paz y salud a tu alma dentro de 15 años más eso te digo y si eso no entendés entonces ya está en la carne hay que entender nomás lo que la Biblia dice eso nomás yo estoy dispuesto yo estoy dispuesto yo a veces le digo mamá mamá es una mujer que trabaja pero el día que ella muera vamos a ponerse la pida esta es una mujer que trabajó desde que le conozco mi hermanito acá y ella así con la máquina todo el día se rompía el alma para que no nos falte nada y nunca nos faltó sobreabundancia tuvimos y yo le digo mamá tenés 65 años te rompí el alma es algo que es Marta 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 fanada y turbada y le digo mamá yo te digo una cosa trabaja en la media y vamos a pasar más tiempo juntos no puedo yo vamos a ver y no es un trabajo estar conmigo no es un trabajo estar con tus nietos cosa que yo de repente digo mamá me decía esto y esa tu enseñanza fue un principio que edificó mi vida le digo yo cena productiva no vayas a ser 10 polleras más invertí 10 minutos más en tu nieto en tu hijo tenés salud y viví 10 años más eso vale mucho más que los millones que puede dejarnos nosotros herencia a mi 44 años yo te necesito pastor y consejero yo te necesito ¿cuánto más tu hijo pequeño? te vas a morir a los 70 en vez de morir a los 80 todo el día de aquí para allá y me dice gracias eso también usted tiene si mamá yo te agradezco pero tu vida ¿cuánto vale? un año de vida ¿cuánto vale? un año más que tus nietos y tus hijos te tengamos cinco años ¿cuánto vale? un millón de dólares ¿cuánto vale? si vos estás a morir hoy y te dicen un año más ¿cuánto vas a pagar? y pongo como un ejemplo para muchos padres que dicen mi hijo necesita ayuda cierto pero tu hijo va a salir gente estudiando en una universidad privada y puede salir un gran bandido estudiando en Harvard porque pasa por otro lado la educación el corazón la integridad de una persona no pasa por la cantidad de bienes que posee cierto da gusto viajar da gusto tener buen auto pero eso no es todo en la vida por lo menos es lo que yo he aprendido el profeta le dice algo que le parece es una locura pero ella obedece para un poco la pelota si yo voy a tener en cuenta Dios en primer lugar porque eso es lo que le dijo poner a Dios en primer lugar poner su principio en primer lugar yo voy a seguir su principio prosperidad que son el trabajo el esfuerzo la excelencia la honestidad el servicio la lealtad el sacrificio el contentamiento la sabiduría la inteligencia el mundo para obtener dinero por lo general quiere lograrlo rápido sin mayor esfuerzo sin integridad con avaricia sin excelencia buscando ser servido y utilizando a los demás corruptamente todo esto por la avaricia y la falta del temor de Dios pero el Señor te dice ponme a mi primero escucha mi consejo desacelerate tranquilizate y si pierdo esta oportunidad y perdela perdela esta es mi oportunidad para todo este negocio este golpe miren esta predica hermanos para aquel que lo quiera entender una predica que totalmente hablaba a vos no a la iglesia porque si yo quería manipular que te hubiese dicho tenés que tener plata acá después vení no a mi Dios me provee hermanos cuando empezamos la obra en esta iglesia el día que pusimos acá el primer tractor un muchacho que hoy se convirtió en nuestra iglesia que nos sostuvo económicamente durante cinco años con su diezmo ahí enfrente hermano empezó la obra yo mi corazón dependía mucho de lo que él haga me vino y me dijo ahí hermano me dijo esto era toda una ruina pastor te quiero decir que decidí congregarme vuelta en mi iglesia anterior con mis padres diez cosas voy a pasar en mi mente en ese segundo elegí el primer día aquí decime eso un momento así dije yo después dije yo no si Dios me trae acá Dios me va a bendecir y le dije gracias será por todo lo que hiciste te bendigo será porque de verdad hasta hoy Dios te usó para bendecir gracias pastor amigo y se fue cri cri después vino otra familia y después esa familia tuvo que irse por una circunstancia cri cri y vino otra familia y vino otra gente porque yo entendí de alguna manera que si esto es de Dios él tiene que sostener no yo yo entendí de alguna manera que si yo soy un padre de familia cristiano con mi hijo cristiano y en mi casa hay un altar de oración en mi casa hay una biblia abierta que es leída y practicada yo soy una familia de Dios yo soy una obra de Dios y él tiene que suplirme Dios podría permitir que coma vaca y con galleta amén pero eso no va a ser mi ritmo de vida él va a proveerme y le voy a hacer a mi hijo con una lamparita papito vos que crees yo te ingeniería papá estudia mi hijo sé excelente Dios te va a bendecir acá te trae tu vaca y con tu galleta pero sé que honesto amigo estudia trabaja sé buen hijo sé obediente si papá Dios va a honrar a tu hijo te va a honrar a vos pero la honra principal es que vas a tener un hogar con temor de Dios y la salvación de tu alma yo quiero terminar aquí mi hermanos esta meditación para la iglesia para que vivamos más atento a Cristo y a lo que él tiene para nuestra vida espiritual pónganse en pie por favor vamos ahora que te amas hoy me ponen